Muchas gracias. Bueno, primero, muy contento de poder estar acá. Y me parece interesante, y sobre todo en Chile, dado que estamos frente a una controversia importante de definición de Proyecto País, poder hacer una evaluación de los 20 últimos años y poder ver qué queremos rescatar, qué queremos reformar, cómo se enfrenta la desigualdad, cómo se construye un desarrollo inclusivo. Yo creo que son las grandes preguntas que tiene el progresismo mundial. Creo que si Chile pudiera resolver bien esa pregunta, podría ganar las próximas elecciones. Pero yo no estoy seguro que nosotros seamos capaces de responder bien esas preguntas. Y por varias razones, porque yo justamente decía, yo soy médico y qué bueno poder estar acá hoy día entre economistas, porque la gran crisis del pensamiento progresista es que no es progresista, que es un pensamiento lineal, conservador, del tiempo de los dinosaurios, que se quedó en un siglo, que desapareció y se extinguió, como los dinosaurios. Entonces, yo creo que es muy difícil que un pensamiento lineal y cartesiano pueda entender los desafíos de un mundo complejo. Yo creo que el desafío del progresismo, el más importante, es tratar de entender la sociedad que está enfrentando. Yo creo que no la entiende. Y creo que tal vez el mundo derecha, el mundo conservador, tiene mucho más que ver con la sociedad que se ha construido, porque es una sociedad de imagen y semejanza del modelo de desarrollo capitalista, de los mercados, de la vida líquida, del amor líquido. Y creo que nosotros estamos ahí en una suerte de rezago y de desconexión. Lo segundo es que tal vez lo más importante que está pasando en el planeta no es un tema y una bandera profunda y permanente del progresismo. Para mí lo más importante que está pasando en el planeta es la destrucción del planeta. No lo digo por un sesgo ecologista, porque creo que la realidad que estamos viviendo, a la que estamos asistiendo a una crisis civilizatoria, que se requieren políticas de civilización, ya no políticas económicas, ya no políticas regionales, todo eso ya es pasado. Cuando se habla del desarrollo sustentable, el desarrollo sustentable es parte del pasado. Ya perdimos. Es como cuando una persona que tiene cáncer al pulmón, después de haber fumado toda la vida, el desarrollo sustentable es cuando se le dice, sabe que deje de fumar, ya da lo mismo. Porque nosotros pasamos todos los límites. Y creo que esta civilización que hemos construido, esta civilización centrada en el hombre, antropocéntrica, que negó a los otros, que negó a los otros seres vivos por su dimensión, de esta suerte de visión compartimentalizada de las cosas, donde no se dio cuenta la importancia de los otros actores de la vida como actores fundamentales de la vida. Nosotros hemos llegado a un momento del estadio del desarrollo, donde la especie humana está a punto de devorar y ocupar los nichos ecológicos de todas las demás especies en el planeta. Y la especie humana, claro, puede sobrevivir un tiempo más, pero puede generar las condiciones tales de una sexta extinción masiva en el planeta. Y yo lo digo así, es tan importante esto, ocupar los nichos ecológicos, que nosotros somos producto de una ocupación de nichos ecológicos. Y a mí me gusta un ejemplo. Hace 65 millones de años un asteroide golpeó el planeta Tierra, y eso eliminó a todos los dinosaurios, a todos. Porque eran muy grandes, comían mucho, y no pudieron sobrevivir al fenómeno que generó en el planeta este asteroide. Y los mamíferos, que éramos muy chiquititos, que habíamos convivido hace un año con los dinosaurios, y éramos más bien presas predatorias de los dinosaurios, alimento de los dinosaurios, al desaparecer los dinosaurios tuvieron un nicho ecológico, y gracias a ese asteroide estamos nosotros acá. Y la gracia de los dinosaurios es que desaparecieron sin producirle daño a nadie. La vida siguió en el planeta. Pero el problema es que los seres humanos, esta especie, es capaz, por su desarrollo tecnológico y por su escala de desarrollo, de justamente generar un daño a la vida que es inconmensurable. Y yo creo que ese es el tema más importante que no está presente en los debates. Está presente a lo mejor en los debates de los científicos, nosotros acabamos de recibir al doctor Carlos Rubia, el Nobel de Física, que está trabajando en energía termosolar y hidrógeno, porque esas son las posibilidades del futuro, lo tuvimos hace dos semanas acá. Estuvimos con Edgar Morin el año pasado, que es el fenómeno que en Francia le llaman el pensador planetario. Hemos intentado abrir esa reflexión, pero es muy difícil. Luego hay una crisis energética que yo creo que los vaivenes de la economía y de los procesos inflacionarios no van a cambiar nunca más. Porque hay una crisis energética que es planetaria. Es la civilización del petróleo que está agonizando, y nosotros somos esa civilización. Y el mundo va a cambiar, porque queda stock de petróleo para cuánto, 30 años los optimistas, 20 años los pesimistas. Y como el poder nunca ha estado tan concentrado y en tan pocas manos, ellos van a vender primero todo su stock de petróleo antes de que pasen y permitan que otras formas de energía se puedan desarrollar. O sea, la humanidad está condenada por 30 años a sufrir la inclemencia más dramática e inimaginable, porque las emisiones de CO2 en estos 20 años que vienen van a ser mayores que todas las emisiones de CO2 que es la era preindustrial, industrial, y nosotros hemos generado en estos 200 últimos años. Y por lo tanto yo siento que ahí es tan clave del conflicto planetario, y yo podría agregar la crisis financiera, pero que me parece ya consecuencia y pelo de la cola respecto a lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que las principales preguntas del mundo progresista deberían ser esas. Además, un mundo de jóvenes que no estén insertos en las políticas, que se mueven a través de redes, que los adultos no son parte, que no conviven en la misma frecuencia, o sea, convivimos en planetas distintos. Y esos son los grandes constructores de un futuro que está absolutamente desconectado, desaferenciado de quiénes hoy día están tomando las decisiones. En Chile, por ejemplo, los jóvenes ni siquiera están inscritos, por lo tanto no son ni siquiera objeto del interés de la política. Entonces, para mí ese es un tema de contexto, porque yo creo que hay que tener pensamiento contextual. Ahora, en ese escenario, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros como país? Ahora, lo que creo que nos ha pasado a nosotros como país es casi lo mismo que le ha pasado a todos los países latinoamericanos. Primero, un modelo de desarrollo. Yo voy a hablar de los... que el mundo progresista no ha sido capaz ni de resolver bien los temas pendientes, los temas que uno podría llamar históricos desde la Revolución Francesa hasta hoy día, y los del futuro, los de la innovación, tampoco. Ahora, así y todo, yo quiero afirmar que tal vez esta coalición, la concertación, seguramente va a ser finalmente la más progresista de todas las que ha habido en la historia de Chile, e igualmente, a pesar de todo, porque las otras fueron peores, vamos a hacer el periodo de mayor crecimiento y progreso en la historia de Chile. Pero eso no deberá a nosotros dejarnos contentos, porque el desafío nuestro es justamente, y sobre todo si queremos volver a conducir los desafíos y los destinos de Chile nuevamente después de 20 años, yo creo que alguna idea nuestra fueron exitosa, hace 20 años atrás, pero esa misma idea de querer replicarla hoy día sería hasta irresponsable, porque el mundo cambió. Entonces, 20 años después, ¿qué ha pasado con nosotros? Ahí está la distribución del ingreso, el 10% más rico y el 10% más pobre, 40 veces o 30 y tantas veces la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Nosotros no hemos resuelto el problema de desigualdad. El problema de desigualdad es que uno los pendiente es un problema estructural a una de las preguntas que se plantea acá, cómo generar un desarrollo inclusivo y cuáles son las cosas que hay que reformar. Y evidentemente no hay algo a rescatar. Ahora, si ustedes comparan la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre con otros países, en Francia esa brecha es de 7 veces, bueno, en Chile es de 36 veces. Y eso es muy parecido a lo que le pasa a México, Uruguay, seguramente a la gran mayoría de los países latinoamericanos. Yo creo que este es un problema estructural. Con esto jamás vamos a dar un salto a un desarrollo y a un crecimiento que sea cualitativamente el que nos permita avanzar a nivel de progreso mayor.